¿Cómo podés evaluar la materia? Porque ya estuvimos charlando en distintos lugares. Contanos para qué te sirvió esta asignatura, Suraniti. ¿Para qué me sirvió? Bueno, básicamente yo soy un amante de las buenas historias y con esta materia descubrí que los edificios, las esculturas, los mausoleos, todos nos están gritando buenas historias, historias que pasaron, todos tienen algo para contarnos y eso es algo que, educando la mirada, como dice el profesor, se puede llegar a descubrir. Y a asimilar y descubrir un montón de cosas que tenemos en el entorno y que por una u otra razón de la velocidad con la que corre nuestra vida no llegamos a apreciar del todo. Yo he tenido la posibilidad de viajar bastante y he conocido grandes lugares que me gustaría volver de nuevo con todo esto que sé ahora para volver a verlos nuevamente y volver a comprender esos lugares en los que estoy. Porque uno muchas veces nos pasa que en esta velocidad de esta vida que no presta atención y se pierde un montón de detalles y aspectos que en definitiva nos enriquecen aún más. Bueno, tenés todas las de ganar porque tenés juventud, curiosidad y ahora el cursado de esta materia. Así que te felicito.